qué tal pues cómo están me da muchísimo gusto saludarles yo soy ricardo girata de que dicen consultores en un proyecto que llamamos que dicen no lech y una serie en particular que se llama diálogo con expertos y pues el día de hoy tenemos un indicado muy muy especial con nosotros como en esta serie que tenemos para todos ustedes y pues nos va a platicar o vamos a dialogar más bien sobre sistemas de gestión y lo que ustedes se lo fueran escuchado como core tools con cortos y ya saben que el de hoy es un día es un programa de reconocimiento también a los expertos mexicanos y por supuesto si eventualmente queremos hacer algo de más contenido técnico pues nuestro invitado está siempre con las puertas abiertas para diseñar otro tipo de webinars para todos ustedes sobre todo que pues quieren tener buen conocimiento buena experiencia de buenas personas que queremos contribuir con nuestro méxico y con el continente americano y los que hablan español claro pues está con nosotros el día de hoy ya lo deben de estar viendo por ahí no está con nosotros david hernández arcida muy buen amigo la verdad es que nos conocimos hace como como 30 años la verdad estamos estamos chavos no pero bueno pues este me da muchísimo gusto que la vida sea uno de los de los consultores más este conocidos importantes en materia no solamente de gestión de calidad sino otros temas de los cuales vamos a hablar el día de hoy pero él es consultor de calidad desde 1987 o sea en méxico ya llovió está bien es auditor líder dice 9001 certificado desde 1993 o sea que para los que creen que la norma primera fue la de 1994 están en un terrible error hubo una norma ISO 9000 antes de 1994 y david ya estaba certificado qué barbaridad es auditor líder de normas automotrices qs 9000 ts 16949 y atf 169 49 desde 1998 hace más de 20 años miembro senior de la american society for quality black belt en six sigma certificado en consultor en estadística tiene una maestría en administración maestría en estadística y maestría en sistemas de calidad o sea caramba pues estoy compartiendo el día de hoy un diálogo con un expertazo orgullosamente aquí en méxico y actualmente todavía sigue estudiando otra maestría pero ahora en el área de humanidades entonces pues bienvenido seas david qué gusto que estás con nosotros y quedas aceptado y nos dediques este tiempo a nosotros david gracias yo también muchas gracias muy contento de estar contigo ricardo y ya ya fueron algunos años y no creo que sigue estando rechavín pero no es cierto oye pues antes de entrar en el tema de hoy que nos platiques un poquito de esta parte de sistemas de gestión core tools y demás pero yo siempre les pregunto a nuestros invitados de honor quién es david hernández arciga porque para la gente es importante cómo llegaste a dónde estás quién eres quién es david hernández bueno por ahí puedo tal vez responder ahí como en tres líneas una que tuve la fortuna no no es mi mérito en el año del ochenta y cuatro ya estaba trabajando en una fábrica automotriz y en ese año foro empieza a pedir su cpk su rir su amef y me pusieron de coordinador de y en ese mismo año trailer lo estaba empezando a pedir en el ochenta y cinco general motor entonces mi primer trabajo era como coordinador de esas cosas nuevas q101 y ese cual a lo segundo que puedo decir que soy un apasionado de la calidad soy un apasionado de que me hacen preguntas y me extiendo y y contesto por correo soy un apasionado de que la calidad pone su granito de arena al desarrollo humano y también al desarrollo de empresas y de país y de productos y todo eso felizmente casado hijas de veintiocho y treinta y dos años ya abuelo y también eso es de una una buena parte pues así de manera general soy consultorio del ochenta y siete en el tec de motor ahí nos conocimos tú y yo ahí nos conocimos en querétaro en querétaro en querétaro en querétaro y luego también los foros caicen también allí en querétaro sí entonces la verdad es que vivir es recordar como dice el dicho y la verdad es que me da muchísimo gusto este david es muy modesto pero él es el director general de su empresa de consultoría muy importante allá en bueno en todos lados pero está ubicada en querétaro en el bajillo se llama tecnocalvi está bien correcto así entonces pues para que también lo vayan ubicando y los milenials pues ya empiecen a googlear lo oye pues entonces ya entrando un poquito en tema y pues mira que son muchísimos años que muchos creen que esto de la calidad empezó hace poquito y no es cierto hay muchísimas personas como tú pues que desde el desde el inicio han estado empujando empujando y sexenios van y sexenios vienen con diferentes cosas pero que las cosas funcionan para quienes nos están escuchando pues el tema debiera sistemas de gestión yo creo que vale la pena preguntar entonces qué son o qué debemos entender por un sistema de gestión un sistema de gestión yo creo que lo voy a explicar con palabras no comunes en de internet ni tampoco palabras comunes de libros pero un sistema de gestión es algo como una planeación estratégica en la planeación estratégica te haces tres preguntas quién soy qué quiero cómo lograrlo quién soy tú puedes contestar pues soy ricardo pero quién es ricardo y qué servicios da ricardo y así igual puede ser un taquero que vende sus tacos bueno quién soy a qué me dedico a qué fortalezas tengo qué debilidades tengo quiénes son las personas importantes en mi vida entonces pues yo soy David Hernández tengo una esposa tengo un socio tengo clientes amigos por otro lado uno también se pregunta y qué quiero y puede responder de dos formas un que quiero filosófico como la misión por ejemplo en donde hay rollo en el buen sentido de la palabra y un que quiero numérico cuantitativo factible quién soy qué quiero cómo lograr el ISO 9001 el AS9100 el IATF el ISO 14 tienen un qué quiero un cómo lograrlo un quién soy en un sistema de gestión cuando defines el alcance tus partes interesadas tu contexto tu foda está respondiendo quién soy yo soy la empresa electrónica ABC, SASB, me dedico a la fabricación de esto, estoy en la dirección tal, mis debilidades son tales, mis fortalezas son tales. ¿Qué quiero? Quiero una política, que son intenciones, y quiero una rotación de personal máximo de 6, una productividad OEE de mínimo 70, quiero tener incremento en ventas del 2, ahí está el que quiero. ¿Cómo lograrlo? Hay dos estrategias. Una más preventiva, que se llama gestión de riesgo, o se llama pensamiento basado en tiempo. ¿Qué riesgos puede tener este evento de hoy? Que se nos vaya el internet, que nos falte tiempo, que mi perro empiece a ladrar. Bueno, en la gestión de riesgos, es una estrategia de cómo lograrlo. Y la otra estrategia es más bien reactiva, tiene que ver con el enfoque proceso y acciones correctivas. ¿Ya salió mal? Bueno, pues ni modo, hay que hacer análisis de causa y hay que tomar acciones. Una empresa que está certificada y o implanta sistemas de gestión. Hay empresas que tienen muy buenos sistemas de gestión, como Colgate o como Bachoco, y no están certificados en zona 2001, pero tienen sistemas. Una empresa que tiene sistemas de gestión una vez al año, está cuestionándose quién soy, está redefiniendo qué quiero, y está teniendo esa estrategia para lograrlo. Y si uno de nuestros oyentes, o sea, por ahí un milenio, le hago la pregunta, ¿Cuál quieres que sea tu ingreso cuando tengas 50 años y no tiene respuestas? Le aconsejo que haga planeación. O sea, realmente por persona o por empresa o por organización, conviene hacerse ese tipo de preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cómo lograr? Entonces, esa sería mi respuesta. ¿Qué es un sistema de gestión? Pues es la combinación de andar contestando esas preguntas y andar buscando. Estás en silencio, Ricardo. Y controlar de alguna manera, ¿verdad? De manera ordenada, pienso yo, por eso se llama un sistema, ¿no? No tienes muchos recursos, que te van a ayudar a tener una mejor administración, ¿no? Porque, pues, bajo la palabra gestión, nosotros en México, que utilizamos más administración o management, alguna cosa así. Pero, bueno, nada más hago ese comentario. En inglés ya dicen management systems. Ahora, yo creo que muchos asocian sistemas de gestión solamente con los sistemas de calidad, pero quiero pensar que eso no necesariamente es así, ¿verdad, David? No, de hecho, el premio Deming, el premio Malcolm Valtry, el premio nacional de calidad, tienen un quién soy, qué quiero, cómo lograrlo, y tienen prevención, y tienen control, y tienen reacción. Es decir, el modelo de normas, es un modelo europeo que nació en el ochenta y siete, pero en realidad el concepto de sistema gestión, claro, no con ese nombre, pero viene desde el libro de Gehenbaum y Durán, del cincuenta y cinco, el premio Deming, en el cincuenta y uno. O sea, realmente, esos también son sistemas de gestión. Obviamente, el de normas es de los, como que más mencionan, ISO 9001, pero realmente un sistema de gestión, hay muchas empresas que no tienen ISO 9001, pero tienen el concepto, lo que yo decía ahorita de Exacto, que ese me parece una buena, un buen punto. Es decir, ya la empresa decide si se quiere certificar o no, pero hay una diferencia importante en cumplir las buenas prácticas, las normas, los estándares, los buenos usos y costumbres, y otra cosa es si te conviene o no en ese momento pagar la certificación o no. Finalmente, el día que te la pidan, tú la pagas. Pero entonces quiere decir que hay diferentes sistemas de gestión, ¿verdad? Entonces, no sólo de calidad, obviamente hay de medio ambiente, hay de salud, hay, bueno, ahorita las que más se escuchan, calidad, medio ambiente, salud ocupacional, ¿verdad? Pero hay muchas, ¿verdad? Para que también la gente no piense que sólo hay una. Hay 135 sistemas diferentes de gestión. Y te platico que me da un poquito de tristeza, preocupación. Hay una norma ISO 21000, que es sistemas de gestión para instituciones educativas, y al día de hoy, bueno, no es el dato súper exacto y duro, pero son menos de 10 instituciones educativas en el país que se han certificado en ISO 21000. Entre ellos, la preparatoria de la autónoma de Nuevo León, la tecnológica de Querétaro, o sea, hay unas pocas, una en Jalapa, una privada. Tienes razón, hay muchos sistemas de gestión. Híjole, pero bueno, pues, y creo que vale la pena conocerlos, yo rescato esa respuesta tuya. Es decir, cumplan, bueno, aprendan, aprendan de lo que indican las normas, los estándares, u otros sistemas, como bien dicen, premio nacional de calidad, o el que ustedes quieran, porque ahí hay muchísimo, porque las empresas, pues, se hacen mejores, quiero pensarlo así. ¿Cómo han evolucionado, ahora sí que en este caminar que tú traes, cómo han evolucionado las normas de los sistemas de gestión, pues, del ochenta y tantos, del ochenta y siete para acá, oye? La primera norma es ochenta y siete, yo me certifico en el noventa y tres y ayudo a algunas empresas a las certificaciones. Luego, noventa y cuatro, dos mil, dos mil ocho, dos mil quince. En promedio cada siete. La nueve mil uno. Ajá. Sí, sí. En promedio cada siete años están teniendo una enmienda o una revisión. La pregunta que me formulas, la voy a reflexionar, dice, ¿Cómo han evolucionado? Yo podría decir lo siguiente. Antes de que existiera el ISO, las normas militares, tanto americanas como británicas, y ya el primer ISO 9001, el principal objetivo era tener papeles. Escribe lo que haces a lo que escribes. En los años ochentas, todavía en los noventas, tanto los que nos gustan las normas como los que no nos gustan, hacíamos una crítica a la norma ISO. Escribe lo que haces, haz lo que escribes. Aunque esté mal escrito, pero tú cúmplelo. Y si estás haciendo algo que no está en procedimiento, está mal y es no concluido. Entonces, la evolución empieza en una época, versión ochenta y siete, versión noventa y cuatro, en donde lo importante era documentación. Era tan importante que la definición de aseguramiento de calidad, la definición formal de la norma de vocabulario, era aseguramiento de calidad, actividades para dar confianza de cumplimiento de requisitos, coma, la documentación de procesos es la actividad más significativa de aseguramiento de calidad. Es decir, la evolución arranca con un enfoque muy fuerte hacia la documentación. Luego tenemos la versión dos mil y dos mil ocho, ese es como intermedio en esta evolución. Ahí meten el concepto de mejora continua, lo cual es ilógico que en los primeros años ni siquiera estaba mejora continua como definición. Ahí meten mejora continua, ahí meten enfoque de procesos, en donde las áreas no son islas, sino tienen interacción entre ellas. Filosóficamente hablando, pierdo la importancia exagerada que tenía documentación, filosóficamente hablando pasas al enfoque de mejora, al enfoque de mejora continua y de enfoque de procesos. filosóficamente en el dos mil quince hay un cambio fuerte. Sigue importando mejora y acción correctiva, igual. Si al día de hoy tenemos procedimientos, es obvio que los tenemos que cumplir también, pero el principal enfoque ahora es riesgo. riesgo. Por ejemplo, la norma IATF tiene sesenta y dos veces la palabra riesgo. La norma ISO 9001 tiene dieciocho veces la palabra riesgo. Es decir, la norma está desde la primera cláusula capítulo hasta el último, nos piden, si vas a tomar una decisión, vas a programar auditorías, pues en base a riesgo. Este, si vas a controlar a tus proveedores, vas a ser riesgo. La pregunta es cómo ha evolucionado, yo lo diría así. Una primera etapa de documentación, en donde lo que importa es la, tener los papeles. Una en donde ya se van más a resultados. La mejora continua va más hacia resultados. Y ahora este último enfoque que es, pues, más prevenir. Porque Acción Preventiva siempre duró décadas así medio mal, este, mal atendido. Realmente con este último enfoque filosófico del dos mil quince para acá, pues es tratar de darle más fuerza a eso. Creo que en esas tres fases, Ricardo, yo sí diría que ha evolucionado. Hoy suena muy bien, excepto porque las organizaciones primero tienen que estabilizar o, bueno, estandarizar lo que hacen. Después se dan cuenta que tienen que entrar en un enfoque de solución de problemas, correctivo, preventivo. Pero ya que más o menos es estable o está más consistente la cosa, pues hay que empezar a ser muchísimo más preventivo, ¿no? Mucho más, este, inclusive de cosas que ni siquiera te han ocurrido, que se han ido en un enfoque de riesgo. ¿Y qué errores cometen las organizaciones, en tu experiencia, con respecto a esta norma? Vamos a hablar de la ISO 1.000. Bueno, todavía tocando un poquito tu pregunta anterior de evolución, es evidente que actualmente están metiendo algo de ética o algo de cuidado ambiental. Las mismas normas, aunque no sea la norma ISO 14 ambiental, aún así en la ISO 9001 ya te dice, debes de cumplir regulaciones del proceso. Ok. Entonces, esa evolución se ha abierto, ese abanico de 135 sistemas. Errores. Bueno, este, voy a decir una pero grullada, en el sentido de que es una verdad, este, tú sabes lo que decía Edward Deming del 80-20, este, y que su libro del 93 lo cambió. Uno de los errores es la falta de participación, la falta de apoyo, la falta de pasión, creo que es la mejor palabra, de, de directivos. O sea, ver al certificado como un diploma, como que eso es del departamento fulano, este, échenle ganas, este, esa frase de Edward Deming, tú lo sabes, el, el hecho de que yo le esté diciendo ahorita, realmente no, tú lo sabes, que no es ni tuya ni mía, esa es una realidad que, que existe desde hace décadas, desde que, es más, por eso Deming invita a Yurán en el 54 ir a Japón, porque dice, hey, necesitamos apoyo con los directivos, que también ellos se concienticen, etcétera, etcétera. Entonces, uno, la pregunta es errores o fallas, bueno, esa es una. Dos, yo creo que otro es que nos perdemos en, mira, yo no sé qué porcentaje, pero, ¿qué porcentaje de estudiantes de secundaria estudian para pasar el examen y no para aprender? No sé cuál, pero a lo mejor 50%, no, no sé cuál. Y en prepa, tampoco sé, a lo mejor 60%, no sé. En carreras son menos, porque en teoría no estudian lo que uno quiere. En maestría, al revés, la gente que estudia para pasar el examen son muy poquitos. Quien estudia maestría es porque de veras quiere, quiere saber algo. Bueno, en las escuelas, yo no sé el porcentaje, pero lamentablemente muchos estudian para pasar el examen. Ese es un segundo error de las certificaciones y de los sistemas de gestión y fracasos, que se preparan para pasar la auditoría, no para, no para usar la norma y no para mejorar la empresa, sino se preparan para pasar la auditoría. Bueno, yo creo que eso sería un, un segundo error relativamente fuerte. Creo que a lo mejor son dos de los, de los que te puedo platicar así, contundentes. No, pero muy, 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 muy dolorosamente profundos, ¿no? ¿Y qué, qué, este, qué es lo que, en tu opinión, porque también, pues, no necesitas ser una gran empresa, grande me refiero, sino pueden ser empresas de todos tamaños, públicas, o inclusive empresas sociales. Pero, ¿qué se puede aprender de estas normas? O sea, ¿por qué la gente, como ahora tomando lo que tú dices, bueno, ¿por qué? Para que quiera yo pasar el examen, ¿o no? ¿Qué debo o qué puedo aprender de estas, de estas, de este pensamiento, digo yo, de normas? Porque, pues, aprenderse 130 y tantas no es, no es el objetivo, pero todas se parecen en términos de los beneficios que debería uno aprender, ¿no? Sí, yo creo que se lo puedo responder. Hay un joven que su familia tiene una carpintería, realmente es grande, ¿no? Sus principales clientes son los constructores de casa. Entonces, no hacen un mueble, hacen 200 puertas y hacen 150, este, el mueble donde van los, la ropa, etcétera. Este joven estudia ingeniería industrial, estudia la norma y dice, esto yo lo quiero para mi familia, porque, ¿qué, qué es lo que le voy a aprender? Le voy a aprender, tú lo dijiste hace ratito, buenas prácticas. Le voy a aprender cómo puedo estar organizado, administrativamente hablando, ¿cómo puedo organizar a mi empresa? Porque el día de hoy no tenemos control ni siquiera de los cuántos pedidos tenemos. Ok, te lo voy a responder de otra forma. Hay una empresa que hace lubricantes, que está certificada en ISO, pero la auditan como si fuera automotriz. Entonces dice, yo necesito crecer y tengo, pues tengo clientes que me están pidiendo esto y esto y esto. ¿Qué es lo que podemos aprender? Son buenas prácticas para que tu cliente tenga relativamente confianza, más confianza de ti, para tener ventas, para estar organizado. Yo creo que son de las, de las cosas importantes. Buenas prácticas, ahí está una excelente respuesta. Estás en silencio. Pero no importa el tamaño de la empresa ni el giro, realmente, y hay muchas empresas familiares, pero aunque no sean familiares, la parte de la institucionalización de tu empresa para garantizar la sucesión y garantizar que viva muchos más años esta organización, ¿no? Pues tiene mucho que ver con eso, es decir, las normas, si las ves como voy a pasar el examen, pues me pidieron la norma y la tengo que hacer, pero si lo ves desde el lado de que voy a poder institucionalizar mejor mi organización, pues esto te da muchísimo luz, ¿no? Claro, se requiere trabajo, no son cosas, no son enchiladas, decimos aquí en México, pero qué bueno que podemos aprender eso. Ahora, tú que eres un experto, ¿no? Y seguramente a por tenemos que dedicar otra sesión contigo muy, muy particular ya en este tema, pero ahora, ahora resulta que si estás en cierto, igual lo pregunto y estoy mal, ¿eh? Que si estás en un determinado sector, pero yo creo que pueden aprender otros aunque no sean de este sector automotriz o espacial o metalmecánico en particular, pero este término de core tools, core tools, qué diablo, perdón, este, ¿qué es eso de core tools? Sí, mira, número uno, son manuales, ok, bueno, dos, son herramientas o técnicas, algunas son estadísticas, como el ESPC, AMER, MSA, y otras son más bien metodológicas. En México son conocidas cinco, porque son de Estados Unidos, trailer Ford, General Motors, entonces AP, Coupé, Pipap, MSA, SPC, AMER, pero en realidad en Alemania tienen un manual de AMER, y tienen un manual equivalente del Pipap, el BDA2, y en Anfia, de Italia, tienen core tools, y en Francia, en FIEP, tienen core tools. Aunque en México pensamos que son cinco, podríamos decir cinco, son las conocidas, típicas en México, porque estamos muy cerca de Estados Unidos, y eso es bueno y malo, nos ayuda y nos perjudica. Pero en realidad, cultura general, si uno, en la norma ya TFB, la media como setenta y cinco core tools que hay en el mundo, pero repito, como las cinco, las, las de caballito de batalla, ok. Sin embargo, esa no es respuesta a tu pregunta. En realidad, es una introducción, porque tu pregunta es, ¿qué son? Bueno, son herramientas. Si, si, si este próximo sábado vamos a hacer una fiesta en tu casa, de traje, ¿qué puede salir mal? Que no haya cerveza, o que la cerveza no esté fría, o que por ahí un borrachín rompa un mueble tuyo que tienes muy valioso, o que no lleguen, o que la gente no lleve su cuota, no pague. Antes de la fiesta, vamos a hacer esa reflexión, y vamos a tomar decisiones. Ahí está el lameo. Y uno dice, para que no nos pase, la cerveza la compramos desde el viernes. Se la, se la encargamos a Emanuel. Emanuel tienes que llevarla desde la mañana para que esté fría. Entonces, en un plan de control, vamos a poner esos controles. Decir, ¿sabes qué? Mejor, este, cobramos, este, por, por adelantado. Y, y, y Marcel es quien va a estar cobrando a la gente. Eso lo metemos en un plan de control. O sea, ponemos esos controles. Porque no queremos que en la fiesta nos salga mal. Ahora, algunas cosas, a lo mejor requieren de equipo de medición. Tenemos que hacerle estudio para validar. Hay una frase muy, muy fuerte. Estadística. Si los datos son falsos, las decisiones son falsas. Si el vernier no está calibrado, y no solamente calibrado, sino, no tiene resolución, no tiene precisión. Los da, ok. Entonces, antes de la fiesta, vamos a estar seguros que los equipos andan bien. Hay ciertas variables que afectan a la salud y seguridad, como por ejemplo, el porciento de alcohol en la saca. Eso afecta a la salud y a la seguridad y a la regulación de gobierno. A esas les tenemos que calcular CPK. Para estar seguros que están controladitas, que de eso no, no vamos a fallar. CPK tiene que ver con SPC, el equipo de medición tiene que ver con MCA, los riesgos son de AMER. De hecho, sin darme cuenta, yo ahorita te fui diciendo Core Tools en el orden lógico en que se acomodan. La primero se hace el AMER. De ahí decidimos el plan de los controles. De los controles que hayan salido críticos, de ahí sale el MCA y de ahí sale el SPC. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo cosas para que la fiesta sea un éxito. ¿Qué son las Core Tools? El APQP es una coordinadora de todas las demás. Las Core Tools son herramientas para que cuando estamos haciendo desarrollo de nuevos productos, nuevos procesos, que todo nos salga bien. Ahora, pongo el ejemplo de Bachoco, mil novecientos noventa y ocho. Ellos, con el Tratado de Libre Comercio del noventa y uno, dijeron, no hay problema. En México, este, los de Estados Unidos comen pollo blanco y nosotros aquí nos comemos casi todo menos el pico y las uñas. Este, y no se prepararon. Y entra al país Pilgrims con el Tratado de Libre Comercio y entra al país Tyson. Y en el no, ellos entran en el noventa y seis. Y noventa y ocho, y Bachoco empieza a perder mucho mercado, de porcentaje de mercado. En el noventa y ocho meten el plan de control en los pollos. El SPC, el CPK, en los pollos. Este, en el peso del pollo. Este es un ejemplo en donde no era nuevo producto. Ah, ok. Si la respuesta es, las cortos son herramientas para que la próxima fiesta salga bien, para prevenirlo. Bueno, aunque no fuera nuevo producto, aunque ya fuera un producto que tengo veinte años de fabricarlo. Ellos procesan pollo, huevo, camarón y puerco. Aunque aquí en el centro del país solamente pollo y huevo. Este, este es un ejemplo en donde no es nuevo producto. Pero de todas maneras, metieron su AMEF, su plan de control, su CPK, porque querían, hace rato tú usaste la palabra control. Ellos querían realmente tener control de su producción. Entonces, aunque ya no fuera de aseguramiento de nuevo producto, pues aunque ya sea un producto de línea, las Core Tools son herramientas para prepararnos para que nos salga bien la fiesta. Una fiesta nueva, o sea, la misma fiesta, yo tengo que hacer todos los días, ¿no? Sí, Iván, tú me corriges, pero Core es como fundamental, ¿no? Y Tools, pues, son herramientas, entonces son como... Casi nadie lo traduce. En español, no sé, pero sería como herramientas clave, herramientas fundamentales, herramientas básicas, pero no es costumbre traducir, ¿eh? Realmente la gente dice, quiero un curso de Core Tools. Ok, bueno, pero para que lo vean. Ahora, tú nos mencionaste cinco, que son las que, bueno, por la misma cercanía que tenemos con Estados Unidos y las normas mismas de nuestros clientes, que son cinco, las, si no, las máximas, pero son las que más se utilizan y hasta ya nos diste una introducción al orden y el por qué, cómo son. Yo creo que vale la pena que nos las vuelvas a repetir, ¿no? O sea, ¿cuáles son? ¿Cómo son? ¿Cómo se les conocen? El APQP. APQP, ¿qué significa? Planeación avanzada de calidad de producto, APQP, es una coordinación de todas las demás. Es el equivalente de Nissan, ANPQP, es el equivalente de Volkswagen, QPN, pero es un proyecto que coordina todas las cortes y coordina varias cortes. Luego, después tenemos AMER, análisis de modo y efecto de falla, para identificar riesgos prevenibles. Luego tenemos el plan de control. El plan de control no lo consideramos como una extra, sino está dentro del APQP. El plan de control es la planeación de los controles. Luego el MSA, que es análisis de sistemas de medición, para asegurar exactitud y precisión de los equipos de medición. Y SPC, control estadístico del proceso, para calcular de una manera como Shearwar desarrolló en los laboratorios Bell y Deming y Durán aprendieron. Deming se los enseña en el curso, está en el libro que le decían rojo, el libro rojo de Chicago, que ahorita ya no es rojo, en donde le enseñó gráficas de control, les enseñó la importancia de la dispersión y el círculo PDCA. El SPC es la más veterana, más antigua, existe desde el 28, aunque Shearwar lo publica en el 31. Entonces, creo que ya te las dije, APQP, planeación avanzada de la calidad. Ah, PPAP. El PPAP son la colección de 18 documentos y registros que hiciste durante toda esa preparación. Haz de cuenta que el PPAP es la minuta del sábado, que ya todo está ok. Como si fuera un checklist. ¿Ya tienes esto? Sí. ¿Ya llegó la cerveza? Sí. ¿Ya llegó esto? Sí. ¿Ya salió bien esto? Ya se aprobó aquello. El PPAP es como el, como un checklist, de, de que ya todo está bien. Es donde termina por allá. ¿Y qué significa PP? ¿Es qué? Es PPAP. Proceso, proceso de aprobación de producción de partes. Ahí, en la industria automotriz y aeroespacial, en ambos, el cliente se reserva el derecho que él es el único que puede hacer esa aprobación. Va una firma, así, rúbrica, autógrafa del cliente. Ahí, como el PPAP. Aquí interesante. Y entonces, quienes nos escuchan, aunque no sean expertos en sistemas de gestión, pero bueno, y que tampoco, o sea, la primera vez que escuchan de Core Tools y siguiendo tu recomendación, ¿qué se puede aprender? ¿O qué debemos aprender de las Core Tools? En realidad son herramientas que buscan el aseguramiento de la calidad. Es decir, son herramientas que buscan estar seguros, que podemos dar la calidad. Y, y de hecho, definitivamente, al año de hoy, ya casi, casi dejan de ser exclusivas automotrices. Mave tiene más de unos 15 años que empezó a pedir a proveedores. Invera, que también hace refrigeradores, también. En realidad, y yo conozco que el TEC de Monterrey hace Amef, lo he visto. Este, en realidad, las Core Tools nacieron con ese nombre, automotriz, pero en realidad una empresa que no es automotriz puede aplicar esas herramientas porque son universales. Sí, sobre todo los que, los que están preocupados de mejorar la calidad, a ver si no me equivoco, desde el diseño, ¿no? Es decir, porque, este, tienen que planear un nuevo diseño, una nueva ingeniería, entonces, si no tienes estandarizado eso, pues te, te pegas de topes. Pero yo creo que muchas empresas que nos escuchan hoy, sí lo hacen. Lo que pasa es que no necesariamente lo tienen estandarizado, o lo tienen, este, como tú mencionaste, documentado, controlado, medido, y que sería un poquito ese, ese mensaje, este, del día de hoy, ¿no? De, 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 de que, bueno, pues, estudienle, o bueno, acérquese con, con David. De hecho, si hay alguien que esté interesado en, entrar en contacto con David, escríbalo en el chat, ¿sabes? Porque si, eso, eso, en términos de la ley de datos, ya nos permite a nosotros darles los datos de ustedes a David, ¿eh? Yo no tengo ningún problema en darles los datos de ustedes, pero mientras no tenga yo el permiso, pues ya saben. Pero sí, escriban en el chat, oye, yo sí quiero estar en contacto con David, y con mucho gusto nosotros le damos, eh, los conectamos para que sea todo transparente y bien. Y bueno, y hay personas que dicen, oye, pues hagan un webinar de las, de los core tools. Pues bueno, yo ya, yo no puedo obligar a David, pero en algún momento, este, la puerta está totalmente abierta, David, si quieres un día, este, platicarnos con más detalle, ya, modo de webinar, este, ¿qué son los, los core tools? Este, pues, pues nos ayudas a todos a a tener inclusive algún ejemplo, alguna cosa. Bueno, nos extendimos un poquito en el tema del día de hoy, pero siempre es sabroso, ¿no? Platicar con con personas que que conocen, que hacen, que saben, que son muy, muy empáticas para poder tratar con con ustedes estos temas. Ustedes mandan muchas felicitaciones, este, Francisco Javier de Montiel, te mandan felicitaciones en YouTube, José Ismael también, te mandan saludos desde YouTube, y bueno, todos los que están aquí en nuestro chat, también están muy contentos con lo que te haya estado aquí con nosotros el día de hoy. Oye, pues David, pues mi profundo agradecimiento, como siempre, este, la verdad es que en esos tantos años nos vemos poco, porque tú estás también allá lejos, pero pues como con 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 la estima de siempre, ¿eh? Te aprecio y te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de de platicarnos esta estas experiencias que tú tienes, y pues la puerta está abierta para que pues regreses, estemos en otro diálogo como estos, hagamos webinars, lo que tú nos indiques, para seguir beneficiando a las personas que pues están siguiéndonos en este caminar de hacer mejor las cosas, ¿no? Pues muchísimas gracias, David, que tengas muy buen, muy buen día, y con eso despedimos el día de hoy nuestro programa. Muchas gracias a todos ustedes y gracias nuevamente, me aprecio, David, muchas gracias. 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 Gracias.